hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy verdad les voy a enseñar a cómo ocultar las reacciones en facebook esto se los voy a enseñar obviamente desde un iphone pero el proceso es igual tanto para android como para dios ya que probablemente la aplicación pues es exactamente igual entonces todos sabemos que cuando ingresamos a nuestro facebook podemos ver tanto en nuestras publicaciones como en las publicaciones de los demás el número de reacciones que hay ya sea de me gusta de likes de me divierta de todo lo demás esto lo podemos ver literalmente en todas las publicaciones que nos aparecen ya sean de páginas fanpage este personas literalmente de todo entonces si ustedes quieren quitar esto tanto de que no quieren verlo ni de otras personas ni de sus propias reacciones y que nadie los vea de sus propias publicaciones perdón el proceso es muy sencillo se van a ir aquí abajito donde aparece su fotico verdad de aquí abajo a la derecha que es por así decirlo el menú y aquí vamos a bajar hasta donde dice configuración y privacidad a ustedes les va a seguir así ustedes lo que tienen que hacer es desplazar el nuevo menú porque hay otros menús después de este menú y se van a ir directamente a configuración el apartado para hacer esto lo conseguimos en preferencias de segundo que es preferencias de reacciones vamos a ingresar allí y nos aparecen dos opciones ocultar el número de reacciones en publicaciones de otras personas y en tus propias publicaciones si ustedes habilitan el de ocultar este este número de reacciones de otras publicaciones no se va a ver el número total de reacciones de ese tipo de personas ni en las noticias ni en nada ninguna pero es que ninguna publicación de ningún de nadie tanto de las páginas como las noticias y de los grupos pero sin embargo si se va a poder ver en publicaciones como marketplace porque ya esto es otra opción y otro tipo de contenidos como los reels pero este obviamente pues si no quieres verlo y ningún contenido pues lo deshabilitas y si habilita la opción de en tus publicaciones dicen que los demás no van a ver el número total de reacciones ni likes ni me gusta ni divierte de tus publicaciones o de las que compartes en tu perfil aunque claramente si se van a seguir mostrando en publicaciones como este de otros lugares como los grupos otro tipo de contenidos como los reels esto ya depende como ustedes lo quieran habilitar o deshabilitar depende de ustedes si lo habilitan o lo deshabilitan ya saben que no van a poder lo pueden ocultar de publicaciones de otras personas o de sus propias publicaciones esto es pues personalizable si ustedes lo prefieren así lo pueden hacer de la opción la tiene facebook así que bueno chicos realmente espero que este corto de tutorial les sirva muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chao chao